Música 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 Hoy saludamos a toda La Habana Que yo resolute su presencia, buenas noches Vamos a mandar saludos rápidamente para toda La Habana en especial para madrina de pastel de nuestro décimo aniversario que hoy esta noche se fue presente vamos a mandar un saludo a todos los navales que esta noche se nos siguen con su presencia y que se hacen poner sus libras vamos a empezar a ver los nuevos temas y después del primer tema, señores, señores vamos a llevarse a cabo lo que es el concurso, ¿sabes? así que todos iniciamos esta noche hermanos Morales porque nadie se juega sin guaydar, señores el tema que se llama y se titula la cumbia de la negra candela, súbale los hermanos Morales a los amigos banderas al presente y iniciamos esta noche que nadie se juega sin guaydar al final iniciamos vamos a bailar sabroso para todos los navales los hermanos Morales suena, suena, suena el hermanos Morales vamos a bailar sabroso vamos a bailar sabroso hoy vamos a bailar sabroso hoy vamos a bailar sabroso y ahora estos danos son los tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!